El obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Antonio Marino, sostuvo que las parejas gays son 30 veces más violentas que las heterosexuales y que se caracterizan por no ser permanentes ya que tienen hasta 500 parejas en toda la vida. Es peor, yo estaba viendo acá, dice, las personas que practican la homosexualidad padecen de más ansiedad, tienen más tendencia al suicidio y consumen con más frecuencia estupefacientes. Esto las hace menos amigables a los niños y menos beneficiosas para el Estado. Dijo el obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Antonio Marino. Mire, dos cosas ahí. Primero, Monseñor Antonio Marino, si usted mira a su alrededor, va a encontrar a varios curas putas. No a uno o a dos, a varios curas putas. En buena hora, los que tengan ganas de serlo, los que se lo banquen y tengan ganas de decirlo, los que no quieran decir nada y lo sean igual, ahora, Monseñor, le aseguro que usted tiene a su alrededor varios curas que le están mirando el culo. Esto en principio. Después yo pensaba, se le puede o no responder a una autoridad de la Iglesia. Y yo pensé lo siguiente, Monseñor, yo soy parte de la Iglesia igual que usted. Fíjese qué cosa curiosa. No, qué abarcadora que es la Iglesia, en el fondo, ¿no? Porque abarca a Monseñor, que es un fascista, y a mí, que soy un idiota, digamos, pero no un fascista. Es curioso porque la Iglesia Católica nos abarca a los dos. A mí me han bautizado, yo he tomado la comunión, y yo, Monseñor, creo en Dios, igual que usted. Fíjese qué cosa curiosa. O sea que tengo todo el derecho del mundo a discutirle de las barbaridades que usted dice. Usted, Monseñor, es un bruto y un ignorante. Vuelva al colegio, haga, aunque sea la escuela nocturna, trate de leer un poco y después hable. Mientras tanto, cuídese y nunca se agache a agarrar un jabón en la ducha del obispado. Bien. Gracias. 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 Gracias.